Como llegó este momento, el año pasa volando, pero este mes siempre se va lento. El cielo está pureciendo, y el viento ya está sombrando, el mar se va pureciendo, y la montaña rezando. Ey, está empezando a llover, otra vez va a pasar, porque viene tormenta, viene temporal. Está empezando a llover, otra vez va a pasar, porque viene tormenta, quien nos va a salvar. Y que Dios proteja por inscripción, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios cuide mi canto, no quiero todo, no quiero su manto. Ey, obviamente la luz se va a ir, se abra Dios y nunca va a volver. El puente que tardaron en construir, el río crecido lo va a romper. Parle canciones, acuerdas en el cel, pa' cuando se vaya la señal, la señal ya se dio y no la quieren ver. Falta que el borigo quiera despertar, no olviden la viejita de allí, que vive sola y que irle a ayudar. Recuerden que todos somos de aquí, al pueblo el pelo le toca salvar. Con el gobierno no me envíen na', que esos cabrones lo van a esconder. Van por la calle pa' fotos na' más, por mi toditos se pueden joder. Fueron cinco mil que dejaron morir, y eso nunca se nos va a olvidar. La palma es la que quieren arcar el país, un día esto la vamos a tumbar. Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá que no venga na', y ojalá, y ojalá que no venga na'. Pero, está empezando a llover, otra vez va a pasar. Por ahí llena tormenta, quizá buraco. Está empezando a llover, otra vez va a pasar. Por ahí llena tormenta, quién nos va a salvar. Dime si la quieres pasar conmigo. Dime si la quieres pasar conmigo. Dime si la quieres pasar conmigo. Eh, pa' no dormir solito, dormir abrazo'o, a mi no me da miedo, si tú estás a mi lado. Prende una velita, pa' ver tu carita, antes de acostarme. Estoy esperando a que salga el sol A que salga el sol Va a salir el sol Estoy esperando a que salga el sol A que salga el sol Va a salir el sol